Sonalí ha vuelto, agradecida por tanto amor y cariño, regresa llena de energía y nos trae el alma de Huancabelica. Desde la tierra del Mercurio, tres barrios y un distrito organizan la gran celebración de Pentecostés, donde la devoción y la alegría son una sola y se siente en sus procesiones, festividades y rituales. Nosotros somos bien devotos del Señor Dr. Torchi. Porque ahora nuestro corazón está contento y queremos compartirlo con ustedes. Contágiese del alma de Huancabelica, costumbres. El verdadero espíritu. Este martes a las 8 de la noche, TV Perú, somos todos.